Bueno, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En partido válido por la jornada 22 de la Liga, el Atlético de Madrid igualó 2 a 2 frente al Celta de Vigo de nuestro compatriota Renato Tapia. En la visita, el peruano jugó todo el partido y fue amonestado apenas a los 5 minutos del compromiso. Quedando de esta manera condicionado en todo el partido, Pedro Tapia supo jugar al límite y terminó el partido de gran manera. La visita abrió el marcador con tanto de mina a los 13 minutos, sin embargo los colchoneros le dieron vuelta con un doblete de Luis Suárez a los 45 y a los 50 minutos. Finalmente Ferreira lograría rescatar el agónico punto en el final del partido. De esta manera, el club de Renato Tapia se lleva un valioso punto, el cual le va a servir en la sumatoria a final de temporada. Renato Tapia fue elogiado por los comentaristas y periodistas que narraron este partido, destacando en sus actuaciones teniendo un desempeño por arriba de los 7 puntos. Observemos algunas jugadas de Renato Tapia frente a Luis Suárez, el cual como siempre buscaba sorprender al árbitro queriendo que le cobren faltas que no existieron. Y siempre saca algo, fíjate que no hay casi roce, se ríe Renato, pero tendrá que tener cuidado, como bien decía Fabi, más allá de que ves, tiene una mano complicada, se agarra a él como que le duele, pero no hubo falta. El lucho muy listo es ahí, fíjate, el primer, nada, como que al acercarse te cobra el aliento. Y ahí se tira otra vez, no compró el árbitro. Y para cerrar esta nota les contamos que el Mundial de Clubes sigue su rumbo y hoy se definió los dos finalistas. Tigres y Bayern Múnich disputarán el trofeo este jueves a la 1 de la tarde hora peruana. El choque contará con un condimento especial pues tendrá en el verde a los goleadores de ambos equipos. Tigres de la mano de Jinak clasificó a la final del Mundial de Clubes tras vencer a Palmeiras, mientras que Bayern Múnich sacó su boleto con doblete de Lewandowski ante el Al-Ali. Por ello este jueves el Estadio Qatar albergará el encuentro entre los goleadores de Tigres y Bayern Múnich. Y quienes se encuentran ilusionados con ganar el Mundial de Clubes es el equipo mexicano de Tigres, quien por primera vez en su historia definirá una final de esta envergadura, siendo el primer equipo de la CONCACAF en poder llegar hasta estas instancias finales. Les deseamos todo el éxito al equipo mexicano de Tigres, representante latinoamericano para esta final. Bueno, muchas gracias por ver este video, cuídense mucho, chau.